¿Manelic González está chueca? Sus manos provocan burlas, pero ella ya anticipaba los memes. Manelic González fue tirando glamour a la gala de la casa de los famosos 2024, pero terminó traicionada por su vestido amarillo, porque no vio un último detalle para lucir su gran escote. Sabemos que el estilo de Manelic González siempre ha sido mostrar sus curvas y cuerpo fitness, de modo que este vestido amarillo le hacía lucir parte de sus manos, los cuales se le veían chuecos, de modo que con el escote se le veía uno más arriba que el otro. En una historia que Manelic González compartió en Instagram, se quejó de su vestido luego de que se dio cuenta que tenía los seis chuecos, y es que ella misma reconoció que en la cámara le hacían señas, pero no entendía de qué le hablaban, hasta que se percató. Por ello, decidió cubrirse una parte de sus perros y por lo tanto del escote, con el cabello suelto que tenía. Sin embargo, prefirió burlarse de ella misma por el error en su vestido, porque sabía que le iban a venir varios memes luego de eso. Ahorita que estoy viendo, no, tenía una chichilla aquí arriba otra chichilla acá abajo, nadie me decía nada, no entendía, la cámara me hacía así. Entonces bueno, ya me voy a dejar el pelito, así, ya quiero ver los memes, comentó Manelic González. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.